Este espacio es presentado por Catunas y Uruguay. Señores, estamos, como decíamos, más temprano frente a la perspectiva de un verano impresionante en materia de temperatura. Les decía que, por ejemplo, ustedes ya lo saben, Alejandro nos informaba tempranito en el comienzo de este programa, vamos a tener temperaturas superiores a los 30 grados, por lo menos todos estos días, este fin de semana, y fundamentalmente la semana próxima, donde habrá temperaturas de hasta 37 grados, según se pronostica y se anticipa aquí en Montevideo. Es la región la que está viviendo esto, ¿verdad? En Buenos Aires, por ejemplo, se anuncia sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados, impresionante. Imaginen Buenos Aires con esa sensación de tanto calor. Aquí en nuestro país las autoridades han alertado a propósito de cómo debemos conducirnos, concretamente con los encendidos de fuegos, con la realización de asados, la elección de lugares que no sean peligrosos, para no generar instancias de siniestros como se dan muchas veces, y que este año tienen más alta probabilidad incluso por el tiempo que nos acompaña, así como también se nos dice que debemos ser muy cuidadosos en el uso de los fuegos artificiales. Mientras tanto, en el campo de la salud se nos está haciendo la advertencia clara que debemos cuidarnos, es decir, que debemos protegernos de la agresión que significa tener temperaturas tan altas, que de pronto son desacostumbradas y que desde hace 20 o 30 años no se dan en el Uruguay. Es por eso que hemos invitado esta mañana a la licenciada Sandra Broder, licenciada en nutrición, docente en la Universidad de la República, actualmente también integrante del equipo de la clínica Elbaun, cuya actividad se enfoca en la obesidad y sus patologías asociadas, y que además tiene la experiencia de trabajar en hospitales, comedores, entre otras instituciones. Estamos agradeciendo enormemente la gentileza de Sandra Broder de estar esta mañana con nosotros. Sandra, gracias por estar acompañándonos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, son o significa un cambio muy importante para todos nosotros el hecho de tener que padecer temperaturas tan extremas, ¿no? Por supuesto. Las temperaturas extremas nos afectan en varios sentidos, desde el punto de vista de que, bueno, conlleva una deshidratación, o sea que eso lo tenemos que tener bien presente, o sea que el tema de la ingesta de líquidos es sumamente importante, por lo menos entre 2 y 3 litros por día. ¿Y sobre todo de agua? Sobre todo agua, o sea, no tanto bebidas colas o bebidas azucaradas que nos aportan calorías que no... Que son vacías. Esfervescentes. Claro, que no nos aportan nada, solo calorías. Entonces, siempre el agua con la menos cantidad de químicos y aditivos que pueda tener siempre es lo mejor. Ahora bien, pueden ser jugos, pueden ser licuados, también un abundante consumo de frutas y verduras crudas, que son muy ricas en agua, en vitaminas, minerales, que justamente es lo que vamos perdiendo por la transpiración. Digestivas, además, ¿no? Por otro lado, el calor nos afecta en lo que refiere a la planificación de la alimentación, los cuidados en la manipulación de alimentos. Ese es un punto que muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, tenemos como dos cosas que tenemos que prestar atención. Por un lado, el cuidar la parte de salud específica, de alimentarnos bien, de aportar todo eso que necesitamos, en donde lo que básicamente necesitamos es cuidarnos la piel, ¿verdad? Porque estamos en una exposición solar extrema en muchos casos, para lo cual necesitamos el consumo de un montón de nutrientes que están básicamente cubiertos por frutas, verduras, un adecuado consumo de lácteos. Tú sabes que los lácteos son la fuente principal de la vitamina, perdón, del calcio. Sí, claro. Que junto con el sol que nos aporta la vitamina D, es una manera de fijar el calcio. Bien. Entonces, no tenemos ni que endiozar alimentos, ni que endemonizarlos. Lo que tenemos que saber es, bueno, cuál es la medida justa, en qué medida los tenemos que consumir, y, o sea, todo exceso es perjudicial, como todo ausencia. Sí, es perjudicial también. Claro, porque uno escucha por todos lados que la leche es mala, que tal cosa es tóxico. Sí, ahora hay una onda de esa, ¿no? Pero bueno, todo hay que verlo en su justa medida, en dónde estamos, cuál es nuestro contexto, cuál es nuestra tradición, cuál es nuestra cultura, cuál es la base de nuestra alimentación. Ajá. Según tu experiencia, ¿somos buenos los uruguayos en ese sentido? ¿O solemos pensar que ese tipo de inconvenientes con la indisciplina que podemos tener en nuestra alimentación le va a ocurrir a los demás y a nosotros no? Bueno, yo te diría que hace unos años era algo absolutamente secundario, o sea, no se prestaba atención en absoluto hasta que saltaba alguna alarma, generalmente para clínica o clínica, en donde, bueno, se veían obligados a prestar atención a qué era lo que se estaba comiendo. Hoy por hoy ya hay una mayor conciencia, pero de ahí a llevarla a la práctica, bueno, estamos en proceso de ir mejorando nuestra alimentación y la alimentación de nuestra familia. Sí. Porque en todo esto que yo te decía, bueno, tanto los niños como los adultos mayores son los que están en mayor riesgo, ¿verdad? Sobre todo de deshidratación. Los niños, porque son los que tienen mayor proporción de líquido y son los que mayormente se pueden desequilibrar, y los bebitos y los niños chicos, en cuanto a la deshidratación es muy rápido. Ajá. Y en cuanto a los adultos mayores, porque pierden la capacidad de sentir sed, y por otro lado tienen miedo de tomar mucha agua, muchas veces porque no se quieren levantar de noche, o porque les parece que pueden llegar a perder micción, entonces se cuidan en no tomar mucha agua, y la deshidratación, los efectos de la deshidratación se confunden muchas veces con otros síntomas que se asocian a la vejez. Sandra, perdón. Síntomas confusionales y ese tipo de cosas, este desgano, cansancio. Claro. Y que están asociados a simplemente tomar agua. Sí. Que vendría a ser regar la plantita. Sí. Y muchas veces dicen, bueno, son síndromes de la vejez, son cosas normales, y no se les presta atención. Entonces hay que obligarlos a tomar agua, hay que insistirles en tomar agua. Bien, me llamó la atención eso que dijiste, las personas mayores así que pierden la sensación de la sed. Vamos perdiendo en general, yo en las consultas, atiendo gente madura, adulta, joven, pero no tantos niños, tú ves que los niños te piden agua, te piden agua, la gente grande como que inhibe esa sensación, o sea, cuando ya toma agua es porque está seco, pero en realidad es como que tiene sed y no toman agua, o ni siquiera la perciben. Vamos perdiendo esa capacidad de sentirse, de identificar la sed. De pronto tú tomas agua y dices, ay, qué sed que tenía, pero no te habías dado cuenta. Claro. De pronto estabas medio mareado, cansado, pero no te dabas cuenta que lo que te faltaba era agua. Sí, Sandra, bueno, ya hemos tenido algunas referencias concretamente de los cuidados que debemos tener, seguramente vamos a tener algunas preguntas más al respecto. La alimentación o el cuidado que debemos tener, seguramente debe estar relacionado también a cómo nos sentimos, si estamos con sobrepeso, o si estamos en el peso ideal, o si estamos más delgados. Justamente. De lo que realmente, este, hay pesos ideales, ¿verdad? En el sentido, hay como tablas, ¿no? Sí, hay tablas que nos indican rangos, ¿verdad? Ajá. Que son, este, rangos de salud, digamos. Sí. En donde, bueno, son como toda cosa estándar, están sujetas a variaciones individuales, ¿verdad? Sí. Pero depende del sexo, si es hombre o mujer, de la edad, si son niños, si son niñas. Este, depende también del estado fisiológico, si estás embarazada, si estás en lactancia. Este, si hay, este, algún tipo de patología. O sea que hay rangos, hay rangos de edad, de edad, perdón, de peso. Dentro de ese rango, después está el tema estético, en donde tú te situás, en donde tú te sentís cómodo. Claro, claro. Pero siempre dentro de los rangos de la salud, ¿verdad? Claro, claro. Sandra, hay, este, era inevitable, hay pregunta. O sea, Inés de Positos, preguntas concretamente, si la hidratación incluye las bebidas alcohólicas. Buena pregunta, ¿eh? No se me hubiera ocurrido este hacerlo. Muy buena pregunta, era un tema que quería tocar justamente, porque es típico, hace calor, vamos a tomar una cerveza, o estamos preparando el asado y nos servimos el whisky. Sí. ¿Verdad? Que puede llegar a ser muy refrescante, porque está frío, y las sensaciones de que estamos tomando algo líquido, pero en realidad el alcohol es un, este, no solo no nos hidrata, sino que nos deshidrata. ¿El alcohol deshidrata? El alcohol deshidrata. O sea que mucho cuidado con el consumo de alcohol. Ahí está. O sea, ¿no lo debemos incluir en esos dos litros de agua o de líquidos mínimo que debemos...? No suple en absoluto. O sea, no podemos tomar, que si me tomé medio litro de cerveza, ya me tomé medio litro de líquido, porque no es así. Bien. Gonzalo dice que, ¿cuáles son las frutas? Porque él tiene un problema, aparentemente, este, se está cuidando porque tiene la familia antecedente de diabetes. Entonces, este, dice, estoy en una edad en la que los médicos me dicen que debo cuidarme. Y expresa concretamente, este, si las frutas tropicales, por ejemplo, este, son, eh, frutas que pueden utilizarse diariamente, creo que ese es el sentido de tu pregunta, Gonzalo. Este, eh, diariamente, o si deben ser, este, ingeridas en una cantidad, este, con mayores precauciones. ¿Eh? Eh, eh, uno está acostumbrado a la manzana, está acostumbrado a los duraznos, a las ciruelas, etcétera, etcétera. Sabemos que eso sí, todos los días podemos hacerlo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Según la patología, si, si tiene o no. Claro, eh, las frutas son una fuente de vitaminas, minerales y fibra muy importante, que no se debe obviar, o sea, que tenemos que consumir alrededor de tres frutas, medio kilo de fruta por día. Ajá. Este, lo que podemos distinguir en las frutas es el contenido de azúcar, ¿verdad? O sea, la fruta tiene hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono, en algunas frutas están más concentrados, en otras frutas está menos concentrado. Entonces, este, no sé a cuáles frutas tropicales específicas, Gonzalo. Y debe hablar del mango, ¿no? Claro, tampoco se consiguen tanto. Mamau. Claro. Sí, que son exquisitas, ¿no? Claro, son muy ricas, pero tienen, este, una gran concentración de azúcar. No están prohibidas. Todo depende del balance de la dieta en general. Por un lado, tratar de no agregarles azúcar, porque mucha gente corta el durazno y le agrega azúcar, corta el melón y le agrega azúcar. Entonces, ahí ya, este, no estamos aportando nada bueno. Bueno, en realidad tenemos que aprender a comer la fruta ya desde chicos, con el sabor mismo de la fruta. Eso por un lado. Este, en cuanto a la, como te decía, hay frutas que tienen mayor concentración de azúcar y otras que tienen menos. En las que nosotros conseguimos en el mercado nuestro, generalmente están dentro de las permitidas. Pera, manzana, durazno, naranja, mandarina, este... Uva. Bueno, las uvas y las bananas son de las de consumo más habitual nuestras, que son las que tienen mayor consumo de azúcar. Ajá. ¿Está? Entonces... Es decir, Gonzalo debería tener con la banana y con la uva... Mayor cuidado. Yo no sé qué tipo de diabetes él tiene. Claro, no, acá no hay... Yo le voy a aclarar una cosa. Sandra no va a dar, este, una receta ni un diagnóstico sobre las preguntas, este, que ustedes hacen. Eso hay que hacerlo a nivel médico y tendría que hacer una consulta de tipo personal, ¿verdad? Claro. Hoy por hoy, un diabético puede hacer una dieta, diríamos, casi normal, solo que cuidando los tiempos, los horarios y las combinaciones de alimentos en cada tiempo de comida, evitando ayunos prolongados. Ajá. ¿Ah? Entonces, este, todo depende cómo se combine, qué haya comido en esa comida, o sea, si es un postre y comió muchos cereales, o sea, si estuvo muy cargado de hidratos ese tiempo de comida y de postre, yo le agrego una fruta que tiene un gran contenido de hidratos de carbono, entonces nos estaríamos pasando en el porcentaje de hidratos que él podría llegar a consumir. Claro. ¿Ah? Pero, este, si forma parte de una ensalada de fruta, en donde hay otras frutas que están acompañando, no habría ningún problema. Este, la banana puede estar incluida, puede estar incluida la uva, o cualquiera de esas frutas que podemos encontrar en algunos mercados especializados. Ajá. ¿Ah? No en las ferias vecinales de pronto, pero sí, hoy por hoy se consiguen todas las frutas todo el año. Sí, sí. Depende del precio y dónde vayamos a comprarlo, ¿no? Sí, sí. Sandra, además, lo que hemos observado es que poco a poco va aumentando la cantidad de lugares en donde se vende específicamente productos gastronómicos dirigidos a aquellos que tienen algún problema, aquellos que tienen que tener cuidado con la ingesta de azúcar o de sal, ¿verdad? Este, o con lo que sea, incluso de harinas. Como te decía, la gente está prestando más atención a ese tema. Yo te puedo decir que hace muchos, muchos años, cuando yo estudié, me preguntaban, ¿qué estás estudiando? Y yo decía, nutrición, y me quedaba mirando, nadie sabía qué era lo que estaba estudiando. Hoy por hoy todo el mundo sabe lo que es un licenciado en nutrición, un nutricionista, una dietista, o sea, la gente sabe a qué se dedica y sabe, este, por qué ha consultado y porque en algún momento escuchó o leyó algo de alimentación. Entonces, eso es un cambio que se está dando y eso también se refleja en el mercado y se refleja en la demanda. Sí. Una vez que uno empieza a conocer que se genera una necesidad en el mercado, entonces hay una demanda y eso responde a este tipo de comercios que están abocados a un público que los está demandando, por algo funciona. Bien, volvemos al punto. Es decir, el tiempo, el clima, la temperatura, nuestra alimentación, nuestra ingesta, nuestro menú debe estar acorde y tomar en cuenta eso. Claro, tenemos que considerar que nosotros tenemos una temperatura corporal que tiene que ser constante. Sí. O sea, no importa si hay cero grado o si hay treinta y cinco. Nosotros tenemos que tener entre treinta y seis y treinta y siete grados de temperatura siempre. Bien. Eso implica que nuestro cuerpo tiene que hacer un montón de trabajos para poder mantener. ¿Qué quiere decir? Que cuando hace mucho frío tiene que calentarte para poder llegar a esos grados y que cuando hace mucho calor tiene que bajarlo para que tú no llegues a cuarenta grados. Es decir, que un buen puchero en el invierno está fantástico. Está fantástico. Pero en el verano, a plena luz del sol, te puede llegar a caer muy mal e indigesto. Ahí está. Siempre va a haber uno que te diga, yo como y no me hace nada y bueno, será la excepción que confirma la regla. Pero en realidad no es recomendable. Comidas pesadas, comidas muy grasosas. Nosotros en esta etapa no estamos necesitando tantas calorías. Entonces tenemos que comer alimentos que sean livianos, que sean más digeribles, más fácilmente digeribles. Las ensaladas, por ejemplo. Claro, mucha verdura y fruta cruda. No por eso hay que obviar las carnes, o sea, una porción de carne al día. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados tradicionalmente a lo que son las porciones de carne normales. Entonces, estamos acostumbrados a que el asado con desborde, en donde empezamos con la carne, seguimos con el chinchulín, el chorizo. Entonces, bueno, eso, lo que nosotros, en nuestra mente, porque siempre nos educaron así, es normal, en realidad no es lo adecuado para este tipo de temperaturas. A propósito de consejos prácticos, escuché, por ejemplo, que relacionados con la carne, ¿no? Una persona que está tratando de hacer equilibrios con su peso, o que está excedido de peso. ¿La palma de la mano es un indicador? Puede ser un indicador, pero bueno, no es lo mismo la palma de mi mano que la tuya. O sea, estamos hablando de una porción y depende también, como yo te decía, de la altura de la persona, de las necesidades de cada persona, ¿verdad? Si es hombre, si es mujer, si está embarazada, si está en lactancia, si es niño. Pero más o menos una porción adecuada anda entre los 150-200 gramos por día de carne. Bien. Que sería más o menos una porción de las que conocemos al día. Con eso alcanzaría, y nosotros estamos acostumbrados a comer carne de mañana y de noche. Y de pronto algún refuercito de jamón entre horas. Sí. O sea que consumimos más carne de la necesaria, digamos. Bien. Entonces, ¿cómo tendría que estar conformada nuestra dieta? Básicamente, bueno, unas dos porciones de lácteos, que pueden ser leche, puede ser yogur, puede ser queso. Sí. Este, frutas y verduras, unas cinco porciones al día, o sea, serían dos porciones de verduras, por lo menos una cruda y unas tres frutas. Sí. Una porción de cereales, cuando hablamos de cereales estábamos hablando de arroz, pasta, ¿sí? Bien. Este, polenta, harina de maíz, harinas. Bien. Este... Es decir que no es todo tan reducido. No, por supuesto. Tampoco tenemos que ir al sacrificio, salvo aquellos que tengan que hacer una dieta por razones de salud, ¿no? Claro. Este, llega diciembre y mucha gente, no por el calor, sino por el bikini. Sí. Este, empieza a restringir un montón de cosas. Pero si hablamos de una persona normo peso, este, una dieta habitual, este, una porción de lácteos, alguna porción de pan o galletas, una fruta en la mañana, este, un almuerzo con una porción de carne, verduras en abundancia, crudas cocidas, una merienda similar al desayuno y una cena, este, sin carne, en donde se pueden utilizar cereales, verduras, pastas, algún tubérculo tipo pasta. Papas, boñato, lentejas, garbanzos, que no tienen por qué ser en cazuela, pueden ser en ensaladas, o pueden ser cazuelas livianas, sin carne, con verduras. Sí, eso está aconsejado. Por supuesto. Paola Jiménez, nos escribe desde Punta del Este, y nos dice que ella se acostumbró, a pesar de que no es una persona de edad, pero viendo a su madre, a cenar café con leche, acompañado de tostadas, un buen queso, mermeladas y frutas. Y ella no siente el cambio del invierno al verano, pero en su familia le dicen, ¿cómo vas a cenar café con leche en el verano? ¿Qué le dirías? Si es el gusto de sobregustos. El café con leche es una buena cena. O sea, ella no dijo café con leche solo, ella dijo café con leche. Sí, con todo lo demás, sí, sí. Con fruta, queso, ¿qué otra cosa? Mermelada, un buen queso. O sea, ella hace como una merienda cena. Sí. ¿Está? Entonces, este... ¿Está aconsejado eso? O sea, yo no lo consagraría a alguien que no tiene el hábito, si alguien tiene el hábito de cenar una cena que está adecuada, no le diría, no, sacá eso y pon el café con leche. Ahora, si ella se siente bien así, y tendría que ver cómo es el resto del día, o sea, qué está consumiendo. Porque si me dice, bueno, desayuno lo mismo y almuerzo lo mismo, entonces te están haciendo falta otras cosas. Bien. Ahora, si ella en su almuerzo consume frutas y verduras, come algún tipo de carne, que cuando hablo de carne estoy hablando de carne de vaca, pollo, pescado, mariscos, hígado, riñón, o sea, cualquier tipo de carne, ¿verdad? Este, de pronto ella está consumiendo todo lo adecuado y se siente cómoda porque queda liviana cenando eso. Claro. Entonces, yo no le podría decir, no tengo por qué decirle que lo que está haciendo es incorrecto, si va con su gusto y es su hábito, su costumbre. Y su satisfacción. Por eso. Yo he visto en el extranjero muchas veces la gente que cena y después toma un cappuccino. Es muy habitual. Sí. ¿Eh? En vez del postre, un cappuccino. O sea, tú vas por el mundo y vas viendo costumbres de todo tipo y color. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, una cena que tuve en Italia en donde me invitaron a cenar. Sí. Entonces nos sirvieron, era una pasta con una salsa de berenjena riquísimo. Sí. Muy lindo todo. Terminó la cena y pusieron lo que para nosotros sería la picada, que eran quesos y fiambres. Sí. Y yo con otras amigas que estábamos, nos quedamos como, y era costumbre, es costumbre allá que eso se pone al final. Sí, sí, sí. Y nosotros nos quedamos como medio sorprendidas porque después del plato caliente no nos daba para comer eso. Sí. Entonces, y en muchos lados uno ve que el desayuno es sumamente copioso y con un montón de alimentos que no estamos acostumbrados, como tocino, carnes, huevos revueltos, ensaladas, y jugo de naranja y café. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a comer eso. Alguna gente de campo que dice que desayuna con capón, por ejemplo. Según me cuentan. Pero estamos pensando en gente que tiene una actividad que es mucho más pesada, ¿verdad? Claro. En donde necesita esa energía para poder salir a trabajar. Sandra, ¿qué está pasando con el pescado y con los lácteos? Hay como una especie de revisión que últimamente te dice, no hay que excederse en el pescado, no hay que excederse en los lácteos. A ver. Por lo menos, alguna de esas cosas se ha escuchado últimamente. De los pescados no había escuchado. Ah, ¿no? No, de los lácteos sí hay toda una onda de que la leche es mala, de que... La leche es mala para los adultos, ¿no? Claro. Para los niños es buena. Hay todo un montón de artículos que en internet, algunos son de fuente fiable, algunos son de fuente desconocida. Porque viste que ahora... Sí, sí. O sea, lo encontrás en internet y ya parece que es palabra sabe. Se perdió un poquito eso de ir a buscar la fuente, de... El libro. De ir al libro y de saber realmente si lo que estamos repitiendo es repetible. ¿Verdad? Tenemos que pensar también que hay muchos intereses creados atrás de esos artículos. A veces no sabemos ni quién los escribió. Muchas cosas de las que se dicen pueden ser ciertas, otras son relativas. Entonces, sí, es verdad eso de que, bueno, que el humano es el único animal que sigue tomando leche después del destete. Eso es verdad. Eso es verdad. Si lo vemos en la naturaleza, los animales... Sí, sí, abandonan. Tienen su medio de lactancia y después empiezan a consumir otras cosas. Sí. Ahora bien, el tema de abastecimiento de alimentos es un tema complejo a nivel mundial. ¿Sí? Las proteínas son lo más difícil y lo más caro. Sí. La leche es un alimento que es gran fuente de calcio. Sí. Que no es muy abundante en el mundo alimenticio, digamos. Y que es una proteína absolutamente completa, biodisponible y de altísima calidad. Ya, entonces, hay que tener ojo con lo que se dice, porque estamos hablando de un alimento que es tradicional, que es económico, que está al alcance de mucha gente, es la base de la alimentación. Sí. Porque hay que pensar que hay un gran sector de la población que, por ejemplo, niños que almuerzan en el comedor escolar, durante el periodo escolar, y de noche comen pan y leche. Claro. Entonces, ese pan y leche que para otro puede llegar a ser algo que no es nada, para ellos es su base. Y le estamos dando, bueno, por lo menos lo estamos fortaleciendo en proteínas y hidratos de carbono. ¿Me explico? Entonces, hay que evaluar un montón de cosas antes de hablar. No todas las leches vegetales son igualables a la leche de vaca en cuanto a su composición proteica, en cuanto a su aporte de calcio. O sea, no es lo mismo. O sea, de aspecto pueden parecer muy parecidas. Y también tenemos que ver que todas esas cosas que le dicen, o sea, todas las cuestiones que puede tener la leche, que yo no estoy negando que pueda ser cierta, de un montón de vacunas, hormonas, un montón de cosas. También tenemos que ver todo el tema de los transgénicos, de los agrotóxicos, un montón de cosas que también están implícitas en lo otro. Entonces, o sea, como yo te decía, no me rasgo las vestiduras por nada. O sea, no endemonizo una cosa ni endioso la otra. Yo creo que la leche es un alimento tradicional, autóctono, que es base un poco de la industria nacional y que me parece que es base de la alimentación nuestra. Sandra, hagamos un punto entonces porque... Salvo en situaciones específicas en donde haya una intolerancia a la lactosa... Se entiende, se entiende perfectamente. En situaciones normales, ¿verdad? Sandra, estamos pasaditos de tiempo, pero ha sido buenísimo escucharte. Ayuda a memoria entonces, para las altas temperaturas y para el 24 y el 31. Eso, eso no quería... Con nada de excesos. Eso quería decir. Sí. No solo un tema de excesos. Me preocupa mucho la planificación, el abastecimiento, la higiene y la conservación de los alimentos. Bien, de eso sería bueno que... No, porque de eso no hemos hablado. No tirarás alguna frase, sí, es bueno. Entonces, mucho ojo. Primero, en estas fiestas es tradicional tener mucho más gente de la habitual en casa. Sí. Se fabrica mucha comida, muchas veces más comida de la necesaria. Tenemos tradición de hacer comidas que no son adecuadas a nuestra temperatura. Aunque poco a poco vamos haciendo conciencia de eso. Entonces, calculemos bien qué es lo que necesitamos. Fijémonos, si lo que estamos comprando que necesita refrigeración, nosotros tenemos dónde guardarlo. Bien. Porque de pronto compramos el helado de 5 litros, la carne, el cordero, y después no tenemos dónde meterlo. Y está el día entero a 35 grados de calor, esperando que pueda ser elaborado o consumido. Y lo vamos teniendo arriba del mármol, a veces se empalan ganas porque no tenemos dónde ponerlo. Ajá. Sobre el banquito, entonces, la temperatura que estamos teniendo ahora es la temperatura óptima de crecimiento de bacterias de contaminación alimentaria. Sí, es decir. O sea, son muy parecidos a nosotros, ellos les encanta los 35, 36 grados de calor, les gusta la misma comida que a nosotros y por eso son peligrosos. Claro. Porque compiten con nosotros. Entonces, planifiquemos bien el menú que vamos a hacer, tratemos de que haya muchas ensaladas de todo tipo y color, acostumbrémonos a adornar la mesa con colores de verduras, lechuga, tomate, zanahoria, remolacha, chaucha, hay un montón. Ensaladas hay de todo tipo y color, variedades, en internet uno entra y encuentra un montón de hoy por hoy, no es un problema saber qué hacer porque uno tiene muchas opciones. Este, incluso en YouTube uno puede entrar y ver hasta cómo se hacen, no solo leer la receta. Entonces, este, tratar de que los estacionamientos no sean, o sea, no preparar la comida con mucha anticipación, no dejarla desde la mañana hasta la tarde, arriba de la mesa. Claro. ¿Ah? Siempre protegida, además. Hay microorganismos, están las moscas que andan dando vueltas, este, o sea, así relatado parece espantoso, pero en realidad esto se da en la cocina de todas las casas. O sea, no estamos yendo a ningún lugar extraño. Este, también tenemos que pensar que muchas veces en estas fechas cambiamos de casa, porque alquilamos en algún lado y de pronto no tenemos los situencillos que necesitamos o la heladera es más chica de lo que... Entonces, todo eso lo tenemos que probar. ¿Ah? Y el calentamiento al otro día. O sea, si no sobró comida, la cadena de frío, dejarla en la heladera y si caliento, calentar solo la cantidad que voy a consumir, no todo y después volver a enfriarlo. Ah, sí, volver a enfriarlo porque ahí es como que empezamos a romper la cadena de frío y hacemos afarranchos que, bueno, después las emergencias están llenas con gente, con dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea. Está bueno. Y este, y no, no está bueno, la verdad que pasar la fricasa... No, está bueno que lo digas, digo. Sandra Brother, licenciada en nutrición, docente en la Universidad de la República. No, hoy por hoy no soy docente, yo fui docente. Bien, bien. Actualmente trabaja, sí, en la clínica, ¿eh? En la clínica. El BAUM, su actividad se enfoca en la obesidad y sus patologías asociadas. Nos quedó muchas cosas para preguntarte, pero de cualquier manera creo que nos has dado una guía muy valiosa de cómo debemos actuar y comportarnos con algo que es esencial e inevitable en la vida de todos, que es la alimentación. Y que muchas veces pasa un segundo plano. Nosotros planificamos todo, dónde vamos a alquilar, dónde vamos a pasar la playa, qué bikini me voy a poner. La comida, vuelvo de la playa y veo qué hago. Claro. Y es lo base para tu familia poder darles una alimentación segura y balanceada, ¿verdad? Porque somos lo que comemos, ¿no, Sandra? Y sí, yo creo que sí. Yo creo que es así, o sea, y lo ves. O sea, nuestro estilo de vida se refleja en nuestra salud, en nuestra cara, en nuestro ánimo, en nuestro humor. Sí, sin duda. Señores, Sandra Broder, nutricionista, como decíamos, nos ha acompañado esta mañana, le deseamos felices fiestas, le agradecemos enormemente estos consejos y la despedimos con la esperanza de que el año próximo tengamos de pronto mayor frecuencia en estos encuentros que seguramente son muy valiosos para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Sandra, que pases muy lindo tú, tu familia, todos, realmente en estas fiestas que llegan, ¿eh? Muy amable, muchísimas gracias. Y aplica todos los consejos que una tal Sandra Broder dio hoy en Tiempo Presente, ¿eh? Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Señores, esto es Tiempo Presente en Oriental. Seguimos adelante. Este espacio fue presentado por Katunasi Uruguay. La brillante narrativa de Murakami.